en este vídeo te voy a contar cómo hacer una combinación de correspondencia con word 2010 antes de contarte cómo hacerla la combinación de correspondencia pues es la típica carta que recibes tú recibe el vecino de la puerta de al lado recibe el vecino de la puerta de al lado y la carta es exactamente la misma lo único que cambia son los datos personales de cada uno de vosotros como podemos hacer esto pues para hacerlo necesitamos esa carta modelo como ésta como ésta que tenéis aquí es la misma carta que vais a recibir todos y tenemos que fusionarla con un conjunto de datos como estos que hay aquí vale son los datos de las personas a las que voy a enviar esta carta modelo bien pues con word 2010 lo que tenemos que hacer es crear la carta modelo también podemos crear el origen de datos y solamente tendríamos que fusionar los al fusionar los obtendríamos una carta diferente para cada uno de los individuos que se encuentran en la lista de datos vamos a ver cómo acceder como ejemplo de la combinación de correspondencia vamos a hacer una convocatoria a una junta de propietarios este sería el modelo que vamos a enviar a cada uno de los propietarios en la cabecera figura el nombre el apellido la dirección del propietario el piso y la puerta también en el saludo introductorio aparecería el nombre del propietario y repetimos en la carta el número de piso y la letra de la puerta para que te quede un poco más claro marco aquí en color rojo los campos de combinación que usaremos en este ejemplo nosotros pretendemos que aparezca el nombre el apellido la calle una coma el número la palabra piso el número del piso la palabra puerta y la letra de la puerta también queremos que después de estimado señor señora aparezca el apellido del propietario y la puerta y el piso correspondiente a ese propietario estos datos se encuentran en una tabla de word es decir en otro documento en forma de tabla cada una de las columnas corresponde con el campo de combinación y cada fila se corresponde con los datos de un propietario determinado es importante si usamos como lista o como datos una tabla de word que la tabla sea el único elemento que se encuentra en ese documento y además que la primera fila contenga los nombres de los campos y no o uno de los datos de los propietarios para nuestra combinación de correspondencia vamos a partir del documento ya elaborado resulta cómodo pues lo único que tenemos que hacer es añadir los campos de combinación aunque esto se puede hacer en cualquier otro momento vamos a ello lo primero es usar la opción del menú correspondencia uno de los botones que aparecen es iniciar combinación de correspondencia lo desplegamos usando el triangulito que aparece en la esquina inferior derecha y elegimos la opción paso a paso por asistente para combinar correspondencia aparece un panel lateral en el que nos irá guiando paso a paso en el proceso de combinación este primer paso nos pide que seleccionemos el tipo de documento nuestro documento es una carta que es la primera opción y la que está seleccionada pero podremos usar la combinación para crear mensajes de correo electrónico sobres etiquetas o listas de direcciones ya tenemos marcada nuestra opción vamos al paso siguiente el paso siguiente nos pide que seleccionemos el documento nuestra opción es utilizar el documento actual que tenemos ahora mismo en la pantalla pero podemos usar una plantilla u otro documento que tendríamos guardado en nuestro disco duro como la opción es buena simplemente pasamos al siguiente paso el siguiente paso nos pide que seleccionemos los destinatarios podemos usar una lista existente seleccionar los contactos de outlook o escribir directamente la lista nosotros como recordáis tenemos un documento de word con todos los datos vamos a buscarlo en nuestro disco duro yo lo tengo en el escritorio en la carpeta combinar correspondencia y se llama lista le damos a abrir y nos debe aparecer un cuadro como este con todos los datos que aparecen o que están guardados en esa lista podemos ordenarlos podemos seleccionar algunos podemos eliminar duplicados es decir podemos hacer varias operaciones opciones en principio vamos a usar los todos lo simplemente pulsamos la tecla aceptar ya tenemos el paso 3 vamos al siguiente que es escribir la carta nuestra carta ya está escrita lo único que tenemos que hacer es decir dónde queremos los campos de combinación que habíamos visto antes el nombre los apellidos la dirección word nos ayuda una serie de funciones a escribir nuestra carta electrónica como nosotros ya la tenemos lo único que vamos a añadir son los campos de combinación para ello pulsamos en la opción más elementos estos estos son los nombres de los campos de nuestra tabla de word si lo recordáis pues pinchamos en el primero y le decimos insertar aquí aparece el campo de combinación ahí es el lugar donde se colocará el nombre del propietario dejamos un espacio en blanco y seleccionamos ahora el apellido insertamos ahora en la primera fila del encabezado aparecerá el nombre del propietario un espacio en blanco y el apellido en la segunda fila queríamos que apareciera la dirección en este caso la calle una coma después el número dejamos un espacio la palabra piso pues eso lo escribimos de manera literal dejamos un espacio y a continuación colocamos el campo de combinación piso veis que los campos de combinación aparecen entrecomillados ponemos una coma escribimos la palabra puerta dejamos un espacio para separar y por último insertamos el campo de combinación puerta recordáis que corresponde con la letra de la puerta dijimos también que queríamos en el saludo estimado señor, señora a continuación colocar el apellido del propietario colocamos el cursor en esa posición y elegimos apellido insertamos y a partir de ahora cuando hagamos la combinación aquí también aparecerá el apellido del propietario tenemos que repetir lo mismo con el piso más elementos y la puerta habéis visto que haciendo doble clic también se inserta el campo de combinación bien ya lo tenemos todo podemos pasar al paso siguiente que es la vista previa de las cartas veis aquí tenemos el ejemplo de la primera carta ha sustituido el campo de combinación nombre por el nombre del primer propietario el apellido por el apellido del primer propietario la dirección el número el piso y la puerta podemos ir viendo uno a uno pulsando los botones de desplazamiento que aparecen en la barra de herramientas y comprobar que todas las cartas más o menos se encuentran bien el último paso y para concluir es completar la combinación que podemos hacer con esa combinación imprimirlo directamente para enviar las cartas o crear un documento con todas las cartas es esta segunda opción que es la que voy a seleccionar editar cartas individuales podemos combinar todos los registros todos los propietarios o solamente el que me aparece aquí o desde un número hasta otro vamos a elegir todos y el ojo aceptar esto crea un documento nuevo con todas las cartas combinadas esta es la primera la segunda la tercera podemos ir a la vista o hacer el zoom más pequeñito y podéis comprobar que están todas las cartas exactamente iguales con los datos correspondientes a los propietarios que me aparecían en la lista de combinación con esto concluimos la combinación de correspondencia y apie y y y y y y